Soy una limpiadora, os presento un trocito de mi vida. Así comienza la actividad Vidas en las Aulas, con la que un millar de jóvenes almerienses van a conocer de primera mano la historia de tres personas con capacidades diferentes. La protagonista de hoy es Gabriela, tiene acondroplasia, una enfermedad que le impide crecer. Mi vida es normal y coherente, como cualquier persona. Tengo impedimientos, pues encuentro una solución. En España hay más de dos millones y medio de personas con discapacidad. Contando su día a día, los alumnos aprenden a mirarlas con otros ojos. Es una charla muy interesante porque estas personas tienen mucho mérito, la constancia de día a día, la superación de ellos mismos. Nos hace saber que la vida de las personas discapacitadas no es tan difícil como creíamos. La verdad es que son muy fuertes y tienen mucha fuerza de voluntad. La Asociación Verde y Blanca es la impulsora de esta campaña que también fomenta el voluntariado. Queremos sensibilizar a los jóvenes para que vean la discapacidad desde otra perspectiva y que se cree una sociedad basada en unos valores, en unos principios de solidaridad, empatía y respeto a lo diferente. Un mensaje que cala rápido y con fuerza en los jóvenes. Me parece una barbaridad que aún en pleno siglo XXI haya gente que vea la discapacidad como algo raro. Toda la gente con discapacidad que me esté viendo que siga luchando con su vida. Entusiasmo juvenil, la clave para que esta sociedad avance hacia la igualdad de oportunidades. Oye, puede ser protagonista de uno de los demás.